Era temporada de frío cuando Víctor Martínez, en ese entonces de solo seis años, su hermanita de cuatro y su mamá cruzaron el desierto de Nogales para llegar a suelo americano y reunirse con su papá, quien meses antes había emprendido el mismo recorrido en busca de un mejor futuro para su familia. Fue muy difícil, en especial por ver a mi mamá batallar porque ella venía embarazada de mi hermano. Víctor nos cuenta que caminaron días y noches por terrenos peligrosos y desconocidos y aunque en ocasiones el miedo se apoderó de él, la valentía y fuerza de su mamá fue lo que lo animó a seguir adelante. Cuando veníamos caminando, corriendo, lo que sea, pues te raspaban, llegamos bien raspados a la cara. Víctor y su familia se establecieron en Arizona, donde vivieron durante diez años, trabajando duro, remodelando casas, pero dice que enfrentaron retos económicos debido a la discriminación. Llegó un tiempo, o sea, llegó el punto donde mamá tenía que ir a los bancos de donación a pedir comida, para nosotros y para toda la familia. Víctor dice que esa situación fue el motivo por el cual decidieron mudarse a Texas. Llegamos hace 12 años aquí a Corpus y gracias a Dios les ha ido bien a mi papá, a mi mamá. Aquí él se graduó de la preparatoria de West Choso, además consiguió trabajo en un restaurante mexicano y recientemente obtuvo su licencia para ser agente de bienes y raíces, todo mientras trabajaba a la par de su papá. Mi papá fue el que, pues, échale ganas, mi hijo, y pues adelante, mi mamá también, siempre me han apoyado muy, muy, muy bien. Víctor es beneficiario de DACA, pero ya está en el proceso de obtener su residencia. Está casado y tiene un hijo de dos años a quien educará, dice, con los mismos principios que le inculcaron sus padres. Enseñarle a valorar la vida. También dice que gracias a su hermano, sus padres están arreglando su situación migratoria y en estos días la familia Martínez ya respira un poco de alivio. Le hemos bateado mucho, especial a mis padres, pero sí, gracias a Dios, como se dice, ya vemos la luz.